Hoy no es ayer ni mañana es hoy Este es el momento en que sentimos que estamos ruidos Amame o déjame con un sí o un no es como somos Y sin saberlo nena perdí mi corazón por ti Sin buscarte viniste a mi vida a mil Me enroscaste en tu mundo y te enroscaste en mi mundo Hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Da dos vueltas de amor Sin saberlo perdí mi corazón por ti Y hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Hey, hey Hey, hey Hey Hey, hey Hoy no es ayer ni mañana es hoy Este es el momento en que sentimos que estamos ruidos Amame o déjame con un sí o un no es como somos Y sin saberlo nena perdí mi corazón por ti Sin buscarte viniste a mi vida a mil Me enroscaste en tu mundo y te enroscaste en mi mundo Hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Da dos vueltas de amor Sin saberlo perdí mi corazón por ti Hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Y hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Hoy no se encuentran aquí da dos vueltas de amor Sin saberlo No se encuentran aquí da dos vueltas de amor No se encuentran aquí da dos vueltas de amor